Buenas noches, otra edición de Fuego Cruzado. Marta Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Clari? Aria feliz hoy de tener a una invitada mujer, por primera vez. Maravillosa invitada. Lali González, buenas noches. Yo recorrí todo el país gracias al teatro. Venía a hacer ficciones, a ser extra en todas las novelas. Siempre era enfermera, yo en todita las novelas. Toda la misma enfermera era siempre yo. Pero me acuerdo que cuando eso, Nico, García, todos mis amigos de ahora eran así las estrellas, las telenovelas. Como eran mis amigos, ahí Lali. Yo era la extra siempre. Ella era la novia. Era mi mismo, típico de nuestro país. Nos ayudábamos de esa manera porque era difícil quedar en un casting. Yo no quedaba nunca en ningún casting. ¿Por qué? No sé, nada, nada en ningún casting no quedaba.